En esta, el remate de Cosentino, ¡gol! 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 ¡The Wanderers! ¡Consentino! ¡Luciano Cosentino, señoras y señores! La pelota quedó sucia en el área de Torque. La pierna zurda sacó un latigazo bárbaro para vencer la resistencia de Gastón Cruciaga cuando lo estábamos llamando. ¡Venga, golcito, venga! ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡En tiempo cumplido! ¡Gana el bohemio! Cosentino, la pelota, las piolas. ¡Wanderer uno! ¡Torque cero! Y en el momento donde nos quejábamos de que le faltaba el gol al partido, llega esta de Cosentino, toda por derecha la jugada del Montevideo, del Montevideo Wanderers apareció allí después de que se ensució bastante la jugada y apareció el recientemente ingresado Cosentino Fresquito desde el Banco de Supletes para darle ahora la victoria parcial al Montevideo Wanderers. Seguinos en las redes arroba Futbol Club UY Cuatro